En una última información, en su sección en el mar, tenemos que el parque ecológico Manantiales del Cachón de la Rubia, que representa una reserva ecoturística de gran valor, podría convertirse en el Jardín Botánico de Santo Domingo Este. Sería el tercero en su género en el país, con la particularidad de ser el primero donde convergen unas 16 lagunas naturales y ser limítrofe de Río Sama. A partir de una propuesta presentada ante la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este por los regidores Daneris Santana y Juan Alberto Rodríguez, ambos del partido Frente Amplio, este entorno se transformaría en un centro de conservación, educación e investigación científica de la flora y la fauna de esa demarcación. Por su exuberante vegetación de unas 200 especies de plantas, 34 tipos de aves y 15 especies de anfibios, sendero y otros encantos que adornan el espacio, formarían parte de la ruta turística de este municipio. Y eso está bien, porque cada municipio, cada alcalde, cada clúster debe de prepararse para lograr esto que se está logrando, el impacto del turismo. Por ejemplo, es lamentable que una provincia ecoturística, bellísima, me encanta, como es Jarabacoa, no tenga plantas de procesamiento de aguas residuales, no tenga el sistema de cloacas. Y cómo es posible que esto no se haya hecho. Hay que apoyar, hay que buscar en Jarabacoa la forma de cómo dotar a esta bella ciudad de este sistema. Es una ciudad que nosotros, los ibaeños, vamos mucho a Jarabacoa, porque es una ciudad bellísima, sobre todo cuando la ciudad se calienta, Jarabacoa, su lema es donde siempre es primavera. Ahí nosotros debemos de cuidar, cuidar el país por doquier, para proteger el turismo en la República Dominicana. Es nuestra primera fuente de ingreso en la actualidad. Por lo tanto, eso que está haciendo el gobierno, eso que hizo el presidente Danilo Medina, de crear esa comisión para evaluar en materia de seguridad, eso está correcto. Ahora, reiteramos lo que siempre hemos estado planteando. Si no tenemos el recurso humano necesario, entonces, ¿por qué, sobre todo en las zonas costeras, en los polos turísticos, los policías, los grises, también no se entrenan, no se les da cursillo para que ellos también sepan cómo tratar al turista y la delicadeza y cómo abordarlo? Porque imagínense, cuando un alemán, un suizo, un francés, un policía de estos va a macutearlo, a quitarle 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, a extorsionarlo, eso habla muy mal del país.